Es impresionante, ahí está, vamos a verlo con toda la tranquilidad, mira, lo que pasa es que este gusto está totalmente protegido porque es una joya extraordinaria de valor, mira, acá detrás se giran todos los restos, la cultura de la historia de los baos pacemursos vamos a ir por acá, mira, es un museo, este es el museo 4 de junio, viajera a nivel nacional, esta vez de verdad que estoy haciendo una espectacular aventura arqueológica y esta vez vamos a descubrir el verdadero rostro de los bravos pacamuros, de verdad que esto es una historia milenaria, hace 5 mil años pero de verdad que este documental te va a hacer conocer donde se encontró el verdadero rostro de los bravos pacamuros yo te invito a que te quedes en este video del principio al final, obviamente yo soy Clay Alcor recorriendo el Perú, Latinoamérica y el mundo y hoy justamente, mira, en esta parte de acá, en esta parte es una huaca milenaria, ahí, ahí, se encontró acá todo este reducto de miles de personas que vivieron antes en el obraje yo te voy a decir dónde queda, cómo llegar y sobre todo el que descubrió el verdadero rostro y la historia sobre todo quédate en este video del principio al final, porque ya tenemos aquí al descubridor, acá está nuestro amigo Abel, así se llama su nombre amigos, ¿qué tal? antes de comenzar este video, su nombre es de usted ¿qué tal? buenos días para todo el Perú y a todo el mundo mi nombre es Abel Sánchez Oblitas, natural de acá de Cruz de Chumba acá en Cruz de Chumba se descubrió el verdadero rostro de los bravos pacamuros así que quédate en este video de principio al final no olvides la película víbela visita Perú mira viajero, yo voy a subir, ya estoy en la zona, en el redito de acá esto queda en la provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca en el Perú mira toda esta zona, esta circunferencia, mira toda acá esto sinceramente hace 5.000 años era un reducto de la élite y abajo en la parte de abajo, hacia abajo de la planicia, allá de una quebrada o de un pequeño río estaba toda, toda, toda la servidumbre y era obraje se han encontrado miles de ruecas de hilar y de tejer también así yupaicas así mira estamos acá y acá justamente es una huaca por descubrir y se encontró el misterio el tendón de aquí es del verdadero rostro de los bravos pacamuros acá esto queda en el cruce de Chumba aquí en el cruce de Chumba exactamente al ladito de la pista está el cruce que te vas para abajo a Puerto Guayape mira me doy una vuelta hay chaglas, hay sembríos, hay todo pero en verdad esta es una tremenda huaca que todavía el Ministerio de Cultura no la ha tocado pero a solamente 50 metros de acá Don Abel, el descubridor del rostro verdadero de los bravos pacamuros nos va a llevar a donde se encontró entonces este rostro verdadero se encuentra en el Museo 4 de Junio ahí, en el Museo 4 de Junio para poderlo contemplar pero vamos a ver exactamente yo te voy a ir contando algo viajero pero antes de que prosiga este video yo viajo a nivel nacional viajero a nivel nacional viajo y Latinoamérica con un sponsor oficial de verdad a nueva la clínica, nueva imagen quien hace posible estos viajes a nivel nacional llevando la cultura de arqueología, ecología y medio ambiente de verdad que a clínica odontológica nueva imagen que se encuentra en Jaén, en la calle Cajamarca 248 y en Chiclayo se encuentra en la avenida Saís Peña 845 así que los número uno en la odontología a nivel nacional proseguimos viendo de verdad gracias, gracias clínica en una imagen por potenciar el turismo y la cultura a nivel nacional así que ahora sí nos vamos para allá donde verdaderamente don Abel aquí en el cruce de Xumba descubrió el verdadero rostro de los nuevos pacamuros don Abel, a ver, cuéntenos algo un poquito más sobre un día era sol era soleado qué estaba haciendo vamos conociendo justamente mira con don Abel acá él era un día que iba a hacer a dobles dice y de repente como que el corazón le daba unas corazonadas y le decía que iba a encontrar el verdadero tendón de Aquiles del verdadero rostro de los bravos pacamuros por acá mira es donde él me conduce don Abel por aquí imagínate él podía ser a doble en la parte de allá pero acá hay una carretera y nos venimos por acá mira ve por acá me lleva ve nos conduce este sendero trae los rostros del rostro del verdadero rostro de los bravos pacamuros que hoy esa cerámica con sus orejeras con sus narizeras de acá se encuentra en el museo 4 de junio y ahorita nos vamos a ir justamente donde lo descubrió don Abel un día así que ni él mismo pensaba que lo iba a descubrir esto se encuentra en el cruce de Shumba de verdad que es impresionante la historia pero voy a seguir contando algo más de de este de esta historia así que vamos por acá un poquito más nos conducimos por ahí mira ve y vamos a seguir donde exactamente se se descubrió mira ve el verdadero el rostro de los bravos pacamuros mira justamente acá mira abajo en la parte de abajo me ubico un poquito más acá mira en la parte de abajo todo esto era una planicia era una ciudadela hace 5.000 años que todo eso todo eso era y la mayoría de gente se dedica al obraje y también se dedicaba a los telares porque se han encontrado miles de ruecas en toda esa planicia que ahorita es arroz y al lado ahí también es como se llama hay una quebrada ahí así que ya nos posicionamos acá mira ahora sí voy a seguir contándoles más pero Donabel nos va a dar de verdad nos va a resumir cómo fue justamente ese hallazgo a ver Donabel cuéntanos al Perú cosas netamente de nuestros hermanos peruanos como el día que encontró el verdadero rostro de los bravos pacamuros aquí en el cruce de Chumba esta es la excavación no está limpia pero ahí está acá se encontró hay que limpiarlo de aquí seguramente cualquier momento esto ya no se toca Donabel esto ya es una zona casi es una privada e intangible también porque acá se encontró para excavación cuéntale Donabel un día qué estaba haciendo usted un día no recuerdo exactamente hace varios años atrás tuve la curiosidad de venir a hacer una excavación acá para hacer un poco de material para casa y este a razones más o menos del mediodía 12 del día estaba haciendo adobes claro estaba trabajando acá y justo en esa hora encontré ese el rostro dichoso guaco el rostro de bravo pacamuros el rostro de bravo pacamuros ¿qué le pareció al ver por primera vez un rostro? me sorprendí porque realmente no es no es este como se llama fácil no es este como se puede decir este era dudoso porque nadie lo había encontrado encontrar una imagen de esa semejanza ¿por qué eran dibujos? entonces claro eran dibujos eran cuentos ¿no? leyendas pero realmente yo me sorprendí porque ese sí es el rostro fue de un verdadero ciudadano de acá de hace 5 mil años de esa época claro entonces más o menos a un metro veinte de profundidad bueno acá se ha tapado ya se ha vuelto a rellenar pero a un metro veinte encontré ese rostro ¿no? ok mire después que encontró el rostro usted agarró lo sacó lo ordenó y se llamó ¿a quién? yo pensaba encontrar algo más el cuerpo completo pero solamente esa parte del rostro lo encontré y luego pues tuve esa idea de compartirlo ¿no? porque no podía quedarse también quizás en mi poder lo doné al 4 de junio al profesor al señor Ulises de verdad ahora se ha exhibido por varios años y hoy pues ya realmente se le da un valor agregado claro es el tendón de Aquiles mire acá está don Abel yo voy a contarte algo para proseguir lo que decía don Abel mire la gente según la frónica de leyendas de mil quinientos cuarenta y nueve cuando vino Diego Palomín de Santa Rosa pasó por la vertiente del Marañón y Alucubamba según el cronista Guaman que digo Cieza de León Cieza de León dice que vio a los hombres ahí pintado de rojo y también en pleno verano pintado de rojo y las puso pacamuros paca era rojo muro pared hombres pintado de rojo pero en las crónicas estaban solamente que tenían nariguera aretes y eran color tal pero no se sabía exactamente el rostro hasta que don Abel en que año fue don Abel el descubrimiento más o menos debe ser unos veinticinco años veinticinco años hace que se descubrió este verdadero rostro hace veinticinco años que por lo menos este reducto ya tenía que decir lo descubrió casi más o menos después de cinco mil años historia había estado acá y de verdad que fue el tendón de Aquiles para saber como eran los verdaderos pacamuros y de verdad como se siente usted para el Perú Latinoamérica la zona del nororiente porque casi todos eran iguales los siglos para mí es una sorpresa y también un orgullo de haber encontrado este rostro porque es una reseña histórica de nuestros antepasados de compartir la historia con todita la comunidad que no sabía que se encontró el verdadero rostro en el cruce de Chumba claro de nuestros hermanos peruanos pero bueno hace miles de años hace miles de años así que mira don Abel se encuentra orgulloso que hace 25 años se encontró lo que hace por crónica de Cieza de León hacía muchos años hace 500 años por fin el rostro lo puedes ver tú en el museo Hermógenes Mejía Sol obviamente ahorita ya que se encuentra justamente lo tienen en la Universidad de Jaén pero hasta que se construya irá para allá a donde es su verdadero destino así que viajero ¿qué le dice a esa gente que aún todavía tenía duda del verdadero rostro de de Esbrao Pacamuros? claro y seguí adelante ¿no? para ver qué prosperidad podemos este encontrar encontrar acá en esta zona todavía no está excavada todavía en su totalidad claro no 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 es decir esta zona está todavía está un poquito mira yo creo que esta zona de acá toda esa zona por esta don Abel acá toda esta zona incluyendo la parte allá que de la introducción del video está intacta quiere decir que solamente don Abel por coincidencia de la vida encontró acá pero esta zona todo se nota que está casi intacta toda intacta porque como le digo acá en esta zona vivía la sociedad la élite y en la parte de abajo todo de esa planicia todo vivía el pueblo todo vivía el pueblo ahí en reductos de obrajes para haciendo telares así que nos vamos para allá dejando verdaderamente el lugar donde se encontró el verdadero rostro del bravo Pacamoros don Abel dígame su padre vive acá han encontrado más guacos más cerámica más ruecas más paicas que han encontrado más aparte de este lugar intacto que está bueno anteriormente se encontraba porque con mi padre hacían los adobes para la construcción de la casa se encontraba esos pequeños bailulos que se usaba para las ruecas de esos si se ha encontrado regular no tanto siquiera unos cuantos pero si ha habido esos restos ok entonces mire de verdad ahora si viajero nuevamente en este video obviamente personas como don Abel merecen un aplauso a nivel nacional porque gracias a él y a la fortuna de Dios que le dio la oportunidad de encontrar el verdadero tendón de Aquiles el rostro verdadero de los bravos pacamul que está en todos los guacos está que digo en las pinturas en las cerámicas en los diseños en el turismo que ponen por ahí el rostro pero recién se sabe que tenían nariguera orejeras y todo esto desde que hace 25 años se encontró así que viajero antes de eso yo te invito que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face a Clay Alcor en Face a Clay Alcor en Instagram y al canal de Youtube como Clay Alcor por mí de acá nosotros vamos a ir justamente para que tú veas dónde se encuentra el rostro allá en el museo ahorita está albergado en la Universidad Geo vamos a ir ahí viajero para que tú lo veas que de acá gracias a don Abel que lo donó al profesor Ulises y lo llevaron para allá nos vamos a ir de aquí al museo y lo vamos a encontrar ahí y te lo vamos a mostrar para que tú saques tus verdaderas conclusiones esto esta zona todita don Abel toda esta zona es don Abel es el cruce de Chumba Chumba dígale a todos los planos que se encontró en el cruce de Chumba en bien la ubicación es cruce de Chumba distrito de Vista provincia de Jaén región Cajamarca bien ubicado en Perú así que ya sabe miren su nombre completo Abel Sánchez Oblitas para servirlos quien descubrió el verdadero rostro de los pacamuros hace 25 años así que de verdad yo los felicito personalmente de acá nos vamos al museo para mostrarles a todos los peruanos el verdadero rostro así es estoy justamente ya del lugar de descubrimiento de don Abel Sánchez en el cruce de Chumba he venido por tras los rastros del tendón de Aquiles pero este es el tendón del baracamoros aquí y vamos a ver justamente el verdadero rostro ahora sí el verdadero rostro como eran los bravos pacamuros hace más de 500 años cuando Cieza de León los vio por primera vez con Diego Palomino en 1549 hoy voy trae los rastros aquí ya es una semblanza original mira un retrato original tal como era así se tenía la idea pero ahora sí te vamos a presentar absolutamente ya el rostro de los bravos pacamuros hace 500 años cuando vino Cieza de León aquí estamos mira justamente en el busto del verdadero rostro mira acá está del pacamuros mira acá vamos a ver un poco mejor ahí mira más cerca tiene mira sus ojos su vincha su nariz sus aretes mira y tras ello tras ello tras este rostro se ha hecho ya este mira este retrato tan igual tan parecido porque así se sabía que eran obviamente pero no habían las evidencias hace hace 25 años que don Abel Sánchez un ingeniero agrónomo un practicante de la agricultura estaba haciendo por ahí para hacer una casa de adobe allá en el cruce de Chumba y encontró justamente el busto de un bravo pacamuros nuevamente vamos a verlo porque de verdad que es impresionante ahí está vamos a verlo con toda la la tranquilidad mira lo que pasa que este que este que este busto está totalmente protegido porque es una joya extraordinaria de valor mira tras este gira todos los restos la cultura de la historia de los bravos pacamuros vamos a ir por acá mira es un museo este es el museo 4 de junio y de verdad ya sabes pronto tendrás su local y ya están todos aquí viajero ya sabes ya llegamos acá ya viste el verdadero rostro y proseguimos despidiéndonos de acá con esta madre que aquí verá despidiéndonos invitándote que te suscribas al canal de youtube como Clay Alcor suscríbete comenta comparte viajero mientras más compartas iremos a los lugares y las historias la arqueología la ecología y el medio ambiente a nivel nacional así que ya sabes mira el verdadero rostro de los bravos pacamuros y el medio ambiente y el medio ambiente la ecología y el medio ambiente